Bueno, nos invito a que nos quedemos con Ernesto La Guardia, que ya está al centro del escenario con las tres, si se listo. ¿Va a hablar con ella? Pues no sé si va a bailar con ella, no va a visitar. No, no sé si va a bailar con ella. Quisiéramos escuchar su opinión todas las noches sobre lo que está viviendo. Así es que procedo a realizar el baño de la vida. ¿Me escucha? La pregunta, primero, para la de París. Entra. Por favor, repóndeme. ¿Qué significado tiene la flor de oro? Pues antes que nada, la flor de oro es una gran responsabilidad que nos tenga. ¿Por qué? Porque representa a la cultura, la tradición y la hermosa gente que se encuentra esta noche reunida para apoyar a todas las ganadoras. De la actual, me siento muy orgullosa que al igual de que ellos, soy tabasqueña. Es una experiencia única que me voy a llevar para siempre en mi mente y sobre todo aquí en mi corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Muchísimas gracias a Elsa. Gracias. 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 Paraíso. Paraíso es en este momento el municipio que tiene la mayoría. Así es, ya en el centro de convenciones se pierda a escuchar más lo que es solo una porra unida y es a paraíso. Entonces, sin embargo, sobre la pregunta que se le hizo a una de las tres, bueno, pues, al parecer fue una pregunta, porque ellas no lo esperaban, ya quizás estaban, pero no lo esperaban, y como pensaron, pues, como pensaron, se dieron bien, fue la mejor cosa. Bueno, pues vamos a ver otro de los cambios que vieron en esta noche. No dieron mensaje, pero tuvieron que responder a una pregunta a la que no sabemos si estaban preparadas para responder. Hubo un momento que las tomó de sorpresa, ¿no? Especialmente una pregunta fácil, ¿no? No, 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 no.